Luis Palafox, constructor de canchas de tenis en Guadalajara, Zapopan, Jalisco. ¿Dónde has construido canchas de tenis? En Rayarta, en Ciudad Guzmán, en Guanajuato, en León, en Salamanca. ¿Tienes dejado mucho en el mercado o no tienes que estar cada uno? En varios lados. Además, fabricas tu propia pintura. Yo la fabrico, sí. ¿Sí? ¿Y tiene calidad mundial? Pues, tengo garantía. ¿Qué garantía tiene una pintura? ¿Cuánto tiempo se le pierde el color a una cancha? El color se quema, el color se quema. En un mes se quema, pero ya ahí continúa el mismo color. Y tiene una duración de... Tengo canchas de ocho años que no se les ha pasado nada. ¿Y se ven bien? ¿Cada cuándo se debe pintar una cancha para que luzca? Todo depende del uso. Depende del uso que le den, del uso que tenga la cancha. Y todo depende de eso. Sí, dime. No, pues yo nada más te estoy oyendo, pues tú eres el experto. ¿También haces canchas de fútbol rápido? También de fútbol rápido, de multiusos, que es básquetbol, voleibol y fútbol rápido. Es vaso sintético también, iluminación sobre todo. Iluminación y hacemos, tratamos de hacer... ¿Haces de tocho, morocho? Tratamos de hacer de todo, todo lo que es deporte. Pues muy bien, mi queridísimo Luis Palafox, hermano de Toño Palafox, el gran tenista mexicano. Y tú también fuiste buen jugador, ¿no? Lo que pasa es que el otro hizo cosas tan grandes que ya no te dio chance de brillar. Así es. Dile a la comunidad tenística qué es lo que tú hiciste. ¿En cuanto a qué? Logros tenísticos. Tengo logros de natación, de fútbol, de básquetbol y el tenis, el tenis. Llegué aquí a primera fuerza, llegué a jugar nacionales, llegué a jugar a universidades en Estados Unidos. Estuvimos en Valladolid. Muy bien, pues este es Luis Palafox, hermano de Toño Palafox. ¿También de Gavino? También de Gavino. ¿O sea que Gavino es hermano de Toño? Hermano de Toño y de Rosa, que también fue panamericana. Sí. Fue panamericana. Ella fue a Brasil, a Brasil, en los panamericanos anteriores. Le quedó en cuarto lugar ella. Así es. Pues muy bien, Luis Palafox. Te deseamos lo mejor, ¿eh? Ok. Cuídate. ¿Qué tal? Mucho hablar. Igualmente.